¿Qué es Paola Rojas? ¿Qué es Paola Rojas? ¿Qué es Paola Rojas? ¿Qué es Paola Rojas? Paola Rojas encuentra felizmente soltera, y tras ser cuestionada por el programa Hoy, reveló que encontraría el amor más pronto de lo que todos imaginan. ¿Qué es Paola Rojas? Paola Rojas no pudo evitar reír a carcajadas pero dejó claro que no ha renunciado a encontrar a su media naranja, tengo claro que quiero felicidad, soy una mujer que cree en el amor. Tras unos momentos de duda y sin dar detalles, la periodista expresó algo que sugirió que a principios de 2019 podría sustituir definitivamente a Zague. Para Reyes, ¿Qué te parece? Con información de hoy, debate y un 1 on photo, Instagram, arroba Paola Rojas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.